No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Siento arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura pasó en la cara del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Siento arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Siento arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Siento arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Suscríbete al canal! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Música Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado por respetarte Tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo Quieres saber lo que hago, controlas mis pasos Si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida Cómo me duele, lo mal que me tratas Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, es tuyo mi amor Música Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos Si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida Cómo me duele, lo mal que me tratas Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, es tuyo mi amor Música Hoy temprano al correo fui A recoger guarda de ti, hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Oh, 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 oh Música Hoy temprano al correo fui A recoger guarda de ti, hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Mirándote a los ojos, juraría Tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le diga el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Por siempre y para siempre Daniel Cardoso Silvio Rojas Arreglate mujer Arreglate mujer Se te hace tarde Llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abríate Y abríate Y abríate Te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le diga el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu sonrisa tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas vegas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas vegas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja La primavera Ay, la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu sonrisa tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado Ay, enamorado Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Ya no soy el que tú dices conocer Porque ha cambiado Porque ha cambiado mi forma de ser Quisiera olvidar Quisiera olvidarte ya Que tengas suerte al irte de mí Que a tu camino llegue el hombre ideal Y con él vivas un gran sueño de amor Por eso yo te digo, viejo amor La vida es un suspiro que se va Con tristeza y gran dolor Recordaré A este amor que ya ha dejado de ser Entre nosotros todo terminó Cual rosa hasta el anochecer Sus pétalos con dolor Deja caer Entre nosotros todo terminó Entre nosotros todo terminó Hoy solo queda recordar Llega el camino por andar Que sea feliz Que sea feliz Un suspiro que se va Un suspiro que se va Un suspiro que se va Con tristeza y gran dolor Recordaré A este amor que ya ha dejado de ser Entre nosotros todo terminó Entre nosotros todo terminó Cual rosa hasta el anochecer Sus pétalos con dolor Deja caer Entre nosotros todo terminó Hoy solo queda recordar Llega el camino por andar Que sea feliz Sabes como soy María José Así lo has querido No sé que te has creído Ya sabes como soy María José Música 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 Tengo miedo Me dices tú Por favor me pides Que apague la luz Te acaricio Te acaricio Tú tiemblas de amor Tú me besas Y yo muero por vos Muero por vos Música 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 Hace frío Y afuera llovió Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor ya me voy Tú me besas Y yo muero por vos Y yo muero por vos Muero por vos Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Música 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 Ya es muy tarde Mejor ya me voy Mejor ya me voy Tú me besas Y yo muero por vos Muero por vos Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cosmical Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Sabor Sabón Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Música Que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón y un naufragón en este mar de tu abandono Yo me perdono pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que tú vas a llorar cuando sepas que perdiste A quien tanto te quería Tú no sabes lo que hiciste Solo te importa el dinero Quien lo tiene es tu dueño Ahora quieres volver Pero ya yo no te quiero Si te llorarás Tú vas a llorar Cuando veas que perdiste Quien te quiso de verdad Si te llorarás Tú vas a llorar Tú pensaste que el dinero Era la felicidad Si te llorarás Tú vas a llorar Ahora vives con un hombre Que no quieres ni besar Si te llorarás Tú vas a llorar Si Llora, 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 llora Y ahora te quedaste sola Sé que tú vas a llorar Sé que tú vas a llorar Cuando sepas que perdiste A quien tanto te quería A quien tanto te quería Tú no sabes lo que hiciste Solo te importa el dinero Quien lo tiene es tu dueño Ahora quieres volver Pero ya yo no te quiero Sé que llorarás Tú vas a llorar Cuando veas que perdiste Quien te quiso de verdad Si te llorarás Tú vas a llorar Tú pensaste que el dinero Era la felicidad Si te llorarás Tú vas a llorar Ahora vives con un hombre Que no quieres ni besar Si te llorarás Tú vas a llorar Tú vas a llorar Llora, 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 llora Y ahora te quedaste sola Su Maryland No es no lo que were No es no lo que sea Ya lo sino que me ha Pero el dinero Niías asis su hermano Y ahora te quedaste' Tú vas a llorar King